Pero esta es una forma de poner en riesgo tu vida, caro Ando por donde quieras Los bolselaguitos Aquí se cayó, veee Dale cuerda, dale cuerda, dale cuerda, dale cuerda Dale cuerda, dale cuerda, dale cuerda Dale cuerda, dale cuerda Dale cuerda, dale cuerda Dale cuerda, dale cuerda Ay, buenos días hermanos El día de hoy vamos a ir a conocer Lugares naturales Aquí en Villahermosa, Villahermosa Es un, bueno, un municipio Que pertenece al estado de Tabasco Tabasco es un estado que está Como a 12 horas de Cancún Yendo hacia Veracruz, dentro del Golfo Y bueno, aquí vamos a estar haciendo Un poco de ecoturismo, vamos a estar haciendo rapel Vamos a estar haciendo cuevas, vamos a estar ahí cotorreando Con la banda, se los voy a estar compartiendo Por si ustedes llegan a pasar por aquí O si quieren venir aquí, sepan que hay mucho que hacer Y cosas bien, bien divertidas Ahorita hicimos una parada técnica Vamos a comprar una botanita Y seguir el camino, vamos a pasar al baño Y eso es todo Llegamos a este lugar que se llama Colenchem Aquí está Aquiles, el hermano que me invitó Aquiles Lara, si no lo han visto Es un travel blogger también Que hace muchos videos Hace videos muy chidos Por si no ha ido a su canal, vayan a verlo Hermano, que vamos a hacer hoy, puedes platicar Hoy vamos a hacer espeleismo en Colenchem Vamos a hacer rapel, vamos a visitar una cueva seca Y ahorita Ramón nos va a explicar más adelante Cómo se llama la cueva Qué exactamente vamos a ver adentro Y todas las actividades turísticas que vamos a hacer en este lugar Perfecto Por si nunca han venido a esta zona de México Villahermosa o Tabasco Para que vean que si hay un buen de cosas que hacer por acá también Claro que sí Tabasco es mucho más que solo un lugar de pasada Hay cascadas Hay para hacer senderismo También tenemos playas Tenemos una gastronomía buenísima Ve que el lagarto por si no lo han probado Ya lo voy a llevar al ratito Todo eso es lo que vamos a estar viendo en este video Así que bueno, de inicio nos vamos a poner el equipo Para empezar a darle la actividad que vamos a subir todo esto Wow, vean todo esto Se ve increíble La verdad si esta medio rudo el pasaje Hay que ir viendo todo lo que pisas Porque si hay mucha ramita suelta Y aparte aquí puede haber muchos animales Y poner atención donde pisas y que agarras No, vean los pasos por donde tenemos que entrar Aguas, aguas, aguas Y vean, tienen que tener mucho cuidado porque Así como hay muchas telarañas así le alcanzan a ver Yo soy mucho de no destruir nada Trato de no tocar nada Por ahí vamos a entrar Por ahí vamos a entrar Ah que chido Es importante Que aunque es un sendero bastante tranquilón Vean con gente que conozca de la comunidad Y con gente responsable Nos vamos a equipar aquí Vamos a poner unos cascos, guantes, ya todo Para empezar a bajar Para hacer el primer rapel Es de 4 metros de entrada a la cueva Una vez que entremos Progresión Y vámonos Para llegar a la otra parte del cerro Bajamos al cerro Son 750 metros de descenso Con 5 rapeles y 2 pasamanos Excelente Como va a bajar Ok Si se dan cuenta como voy bajando Voy descendiendo de costado Nunca de frente ¿Vale? ¿Por qué? Porque si me resbalo Voy a tirar mi cuerpo hacia la roca siempre Va a quiles Va a quiles Va a quiles Va a quiles Ahora vamos nosotros hermanitos Ahí está Vamos a ver qué show Vamos a poder Para que empieces a descender desde aquí Solito, solito, solito Dale, dale motor Dale motor Dale motor Dale motor No tengas miedo Dale motor 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 Ahora lo tiene una meta Ufff Está bien resbaloso Si, si, si No traigo el No traigo el calzado adecuado Si, yo me regalé como Y el peor de esas gales Como trae corse Se raspan Si, güey Vale Estos tenis Una patineta, güey No, pues es que es nada Es que es eso Nada, ya está más loco Güey Este es el ejemplo de lo que No dejan de traer Lo que te estoy diciendo Casi se me cae mi chavo Agarra lo del bigote, cabrón Agarra lo del bigote Agarra lo del bigote Recárgate allí Andale No, mames Ahí está Está bueno, eh Ok, va aquí Miren como se resbala Aquí les trajo sus zapatos Para ir a alta brisa Si, no son muchos los que son Los zapatos de aquí Alta brisa Vas a dar un pato de izquierda Y eso Nunca cierres tu papás Y van a mantenerlo a la izquierda Pero me queda la mano que tengo agarrada a la cámara Se ve casi Vean hermanos Literalmente estamos en la parte como Más chida La cueva completa Literalmente si apagamos las luces no se ve nada Esta fregón Único Wow Se siente ya, se siente Mi panza chelera me va a detener, carmán ¿Cómo te parece ahora? Bien estuvo Bien ¿Está sin gol? Está bueno, sí, sin pantalones está más rudo Mete la panza, carnal, mete la panza Está cabrón eso, eh ¿Te has de cuenta que te están dando a luz? Sí Sí, estoy naciendo otra vez Empújala Hey yo De ahí sigues tú Para que bajes Esto se pone bueno Pero esta es una forma De poner en riesgo tu vida, caro Los morcelaguitos Aquí se cayó, ve ¿Punto? Acá está Miren, se nos cayó un morcelaguito Hola pequeño, no nos vayas a atacar Con permiso ¿Se lo alcanzan a ver? Qué locura Ah, ya está, mira ¿El último de cuánto es? ¿El último descenso? El último viene de 30 Ah, el último de 30 metros Alá Está rudo, ¿no? ¿O qué te parece aquí? Está buenísimo La verdad No es como para cualquiera Si tienen fobia Eso sí, no se los recomiendo Pero Si son aventureros Como nosotros La verdad, esto está increíble El lugar está... No tengo palabras para esto Sí, no La verdad es que ni se siente O sea, sí Bueno, yo no soy claustrofóbico ni nada No sé cómo se sentiría un claustrofóbico aquí Pero Bastante tranquilo, eh Muy seguro De repente uno que otro animalito Pero, pues No pasa nada ¡Vamos! 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 ¡Dale cuerda! ¡Dale cuerda! ¡Dale cuerda! ¡Dale cuerda! ¡Dale cuerda! ¡Vamos! ¡Dale cuerda! 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 estuvo bueno eh el de cello el es el chido si, ahi les dejo la red el de cello y de todo el grupo para que cuando quieran venir ahi tengan ustedes el deal allá viene atras no mais sobrevivimos uff salimos bien campeón 20 minutos despues salusita hermano ahi esta la zona chulada bienvenido a tabasco cabrón aquí les gracias a todos salud salud aca chela por si quieren salud saludita esperemos quizá muchas jajaja no mames esta gorda bien fria cabrón esta buenisima jajaja ahora vamos a ir a comer que vamos a comer el yambilla no? para comida típica arre pues estamos aqui ya comiendo chequense esta es una entradita de carne salada con plátano y chaya echenme la mano veanlo nomas veanlo nomas tabasco cabrón ya me estan dando asco por la boca jajaja el es el encargado de que este viaje se este realizando si estamos en el tiapaneco y este es un lugar muy típico aqui de tabasco de hecho en el mantel que te dan el restaurante viene un diccionario choco con todas las palabras que decimos porque tenemos miles miren por ejemplo cual me dijiste tu hace rato? de las mas populares son este achuchado por aqui esta achuchado que significa persona floja o perezosa hay mojo le pedimos un platillo con varias entradas típicas de aqui de tabasco y unos chilaquiles hay tamal de chiplin frito hay un taco de longaniza con se ve buenisima vean que nada mas como un blue cheese no? quiero probarlo vean nada mas dipeamos el dedito de queso frito vean nada mas chilaquilitos suizos con pollito tu que pediste wey? yo pedi un caldito como se llama? soyenco es pollo pollo, queso ranchero o queso panela con aguacate y caldo de pollo quesito le echo chicharrón verdurita verdurita listo y aca mi hermano que fue? un quesadillon de que eran? de longaniza no? de chiche es el residuo del chicharrón y longaniza en jamulada tu que pediste wey? yo un hay mojo de pollo pasta y pollo pero ahorita que lo traigan vamos a entrarle provecho provechito ahí comenten aqui abajito cual se les antoja mas los chilaquiles el don quesadillon o el caldito de tlacuyo soyenco 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 caldito que es eso? camarona o no? eso no, este chicharrón vean nomas es con el tamal yo lo tomo así con permiso ufff llegamos a nuestra habitación véanlo nada mas a las casi 3 de la mañana miren una notita dice hacerte feliz nos hace felices hola sebas y bienvenido a casa amamos tenerte aqui que detalle jeje botanita y pues aqui esta hermanitos vamos a dormir que ya es tarde mañana salimos 6 de la mañana y pues nada esta chido la neta se rifo me gustan estos viajes vamos a dormir 10... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 4... 3... 4...